Bob Ross, Season 1, Episode 11, Part B, Resplendedor de Inverno, Winter Glow, en Español. ¿Está bien? La viemos de un pequeño lugar para trabajar aquí. Y hiermos algunos arboles, topir por un oso. Voy a tomar un poco de Van Dijk Brun. Esplandante azul. Pequeño celo green verde. Y un pequeño toque de Lindgren Kershwin. Que es un color muy oscuro, debe verse negro. Y viemos aquí de cargar el pincel lleno de pintura. Y viemos de poner un arbolito feliz. Vamos a ver. Vamos a ver justo aquí. Y como tocamos el lenzo para darnos aguardando, viemos ampliar hacia arriba. Hacia un poco diferente tipo de árbol hoy. Solo emplear. Empurrar. Está bien, tenemos los solos y hay un guaito aquí y ponemos simplemente emplea esas ramas fuera de la maleza. Y tal vez pongamos algunos pequeños abrustos cubritos aquí también, así que nuestros acosayamos a quesos necesitas el dark con fayón de muestra de luz, así que ponga su color oscuro para la que la luz se muestra cuando lo ponemos esta. Bien, y ahora solo contemos la pintura, voy a dar algunas pequeñas indicaciones. Si volo aquí sería, y retiramos un poco de blanco médica, lo que mezclamos con blanco o forma en un pequeño toque de azul, lo usamos para hacer el árbol y recetamos este árbol. Bien, vemos nuestra fuente de luz, así que solo presionemos, queremos este lado de árbol para ser un poco más brillante, y vemos que un poco aquí. Bien, entonces, vamos a ir. Bien, vamos a ir. Gracias por ver el video.